Cuando se escuchan por la radio, pues se lo imaginan, aquí lo tiene en la mano el linceo Guerrero. Y este documento es del conocimiento ya del propio auditor actual de la Auditoría Superior del Estado, lógicamente el anterior que hoy está en el reclusorio, del jefe de gabinete de su secretario particular, del jefe de gabinete del gobierno del Estado, de la secretaria de la Función Pública, del secretario general de gobierno, del propio gobernador recibió un resumen ejecutivo, no todo el documento, porque le preparamos un resumen ejecutivo, y él de hecho nos confirmó que lo había visto. ¿Lo había leído, Enrique? Sí, señor, que lo vio con mucho detalle, y bueno, pues nos hemos visto en la necesidad de conformar un observatorio universitario, un grupo de maestros, alumnos, padres de familia, etc. Estamos en el proceso de la regularización a través de una asociación civil, ahí lo estaremos comentando más adelante, pero ya hemos empezado a enviar mucha información, de hecho este documento tiene rato circulando en las redes de la propia universidad con maestros, alumnos, administrativos y demás. Aquí la cuestión es ser un órgano vigilante. Sí, señor. Un órgano anticorrupción dentro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por así decirlo. Por así decirlo, definitivamente, y con otros indicadores, pero principalmente hacia todas las irregularidades que trae la administración anterior y la administración actual, que son exactamente los mismos. Enrique, el 80%. Digo, para... tenemos poco tiempo y para empezar exactamente, vamos con las auditorías. ¿Qué pasaron en estas? ¿Qué salió? Bueno, quiero mencionar de entrada muy rápido, o sea, cómo es posible que ahorita se tenga en la cárcel a Jesús Esparza, el ex auditor superior del Estado, por algunas irregularidades de 12 cuentas públicas, de más de 20 millones de pesos por honorarios, que no se justificaron a 15 personas. Quiero decirle al auditorio que la UACH es un botón de muestra de lo que sucedió en el gobierno del Estado, totalmente lo que sucedió con los pagos a los medios masivos de comunicación, que lo digo aquí con mucho respeto, con los manejos irregulares. Aquí tenemos, particularmente, digo, este documento es muy amplio, estamos trabajando en denuncias ya penales y demás, no voy a entrar ahorita en el detalle. Yo quisiera, si así se considera, se le otorgaron 50 millones de pesos al Programa Nacional de Inglés, al rector actual siendo director de la Facultad de Filosofía y Letras. Se le otorgaron 50 millones de pesos. Y aquí vienen todas las irregularidades, el manejo, ahorita lo puedes leer sin problema, el manejo de esos 50 millones a través, ocultaron nóminas. O sea, ¿cómo es posible que dentro de la historia de la universidad, lo que menos se audita es el monto del recurso humano? Menciono para que se ubique el auditorio. Sí, un caso, algo práctico. Bueno, nomás, así muy rápido. La universidad operó durante los seis años anteriores prácticamente 15 mil millones de pesos. No sé si podemos dimensionar 15 mil millones de pesos. Bueno, de los cuales 10 mil 500 millones de pesos se fueron a nómina. 10 mil 500 millones. ¿En cuántos años, Enrique? Seis años en la administración de los seis años anteriores. Estamos hablando de unos seis, siete años del recurso de Chihuahua, ¿no? En un año, dos mil 500 millones de pesos cada año. Es prácticamente lo mismo. Es el mismo presupuesto, prácticamente. Entonces, es una locura. Y hoy señalamos también, ya anda circulando precisamente la nómina de la UACH. Y yo quisiera ahorita dejar también, Juan Carlos, aquí en la mesa, con mucho respeto, porque a lo mejor se puede pedir el derecho de réplica por el rector o la rectoría o el jefe de comunicación social. Yo quisiera que a lo mejor un ejercicio también de ustedes de imagen. Sí. Vengamos a la mesa y debatamos, el rector y nosotros. Ah, bueno. Ni siquiera quiero venir a entrevistar el rector. Solo tú crees que va a querer venir contigo. Bueno, ok. Aquí está el reto, ¿verdad? Porque hay un acercamiento ya, ahorita, declaraciones, en un evento que hizo el rector, donde dice, andan circulando noticias de lo que ganamos. Y no es cierto. Cuando esa información es de la página de transparencia de la propia Universidad Autónoma de Chihuahua. O sea, no te lo inventaste, Enrique. Claro que no hay ningún nivel. ¿Cuánto dice que gana el rector? 150 mil pesos mensuales. Cara. Más, o sea, aquí lo particular es que el secretario, el secretario general de la universidad, gana más de 200 mil pesos. ¿Quién es, Enrique? Es Javier Martínez Nevares, exdirector académico en la administración anterior, en la anterior exdirector de Sotécnia, que también tenemos una serie de señalamientos por faltantes en auditoría también a Javier Martínez. Oye, 200 mil, o sea, ¿cada quien que llega ahí se pone el sueldo que quiere o qué pasa? Prácticamente, y ahorita el secretario general está jubilado por pensiones civiles del Estado, recibe 90 mil pesos mensuales. O sea, súmale 200 a 90 mil. No, 90 mil recibe de pensiones. Ah, muy bien. Y de la UAC recibe 150 mil mensuales. Ah, por eso, bueno, son más de 200 mil pesos. 200, prácticamente 240 mil pesos recibe el señor. Y estamos hablando ahí de los indicadores, del número de jóvenes que tienen que pagar para poderles solventar a ellos sus ingresos anuales. 600, decías, más o menos, ¿no? Sí, prácticamente, en algunos casos son 300 jóvenes, 400 jóvenes. Tenemos jubilados el secretario de investigación y posgrado, el secretario de extensión y difusión, y el secretario general de la UAC. Y nos preguntamos, ¿no habrá universitarios que puedan ejercer esa tarea y que tengamos que ponerlos a ellos como jubilados? O sea, es una locura impresionante. Además de las irregularidades históricas que están documentadas de las auditorías, el rector nos tiene que informar qué pasó con esos 50 millones que le asignaron. Nosotros estamos poniendo ahorita denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación para preguntarle y decirle qué trámite le dieron, porque son recursos federales. ¿Hace cuánto de eso, Enrique? ¿Cuándo él era director de filosofía? El año pasado, sí, señor. El año pasado. ¿Y cuántos de esos 50 millones de puestos sí están legalmente usados? Bueno, lo que pasa es que de esos 50 millones se está hablando alrededor de 38 millones que aparentemente, y digo aparentemente porque hay una serie de... Justificados, digamos. Justificados con una serie de irregularidades. Ah, todavía. Todavía de los 38 millones. O sea que si les caras puede ser más del 50% lo que esté mal utilizado. Bueno, y luego la Auditoría de 2016, que ahora salió de la Auditoría Superior de la Federación, antes de terminar el rector en diciembre, el rector actual, terminar en diciembre de 2016, envió al gobierno del estado de Nuevo León una factura por 9 millones 900 mil pesos que le pidieron para justificar unos gastos, y está señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Está señalado como irregular. Es decir, oye, pues yo necesito comprobar aquí, salía a Juárez del grupo Imagen y necesito que me des una factura para unos gastos que no tengo, y ahí te mando una factura por 10 millones de pesos, así con la mano en la cintura, y está señalado por la Auditoría Superior de la Federación. Aquí sale el documento. ¿Esto fue en contra de quién, Enrique? ¿Del rector actual? O sea, si se hubiera ya, cuando menos puesto en marcha alguna acción legal, no sería rector, no podría ser rector, porque hay una investigación, además, o hay un señalamiento. Claro que no puede ser rector, por supuesto, y tiene que estar en el Cerezo también. Por supuesto, y el rector también, el anterior. Oye, Enrique, aquí la disparidad de sueldos es impresionante. Me estás diciendo que el secretario general de la UASH gana 240 mil pesos mensuales con todo y su pensión, y luego veo ahí algunos administrativos. 4 mil pesos mensuales. ¡Qué hombre! ¿Qué onda? El sindical es 4 mil, 6 mil pesos mensuales. ¿Qué es eso? Tenemos... Que son los que trabajan, ¿no? Al fin de cuentas. Tenemos docentes con 20 años de antigüedad que ganan 3 mil 500 pesos mensuales. La universidad paga 60 pesos la hora clase. 60 pesos la hora clase. Mientras estos cuates hacen... Es un manejo discrecional. Ahorita acaba de nombrar el rector a su compadre, prácticamente, exsecretario particular de él. Lo acaba de nombrar director administrativo. Lo acaba de nombrar ayer. Con sus pistolas, sin un proceso democrático de elección en este puesto. Es un virreinato la universidad. Un virreinato en el que yo decido qué hago con los recursos humanos, financieros y materiales. Ese es el problema. Siempre ha sido así, ¿no, Enrique? Siempre ha sido así, pero tenemos que acabar con eso, mi querido Juan. Oye, pero aquí, ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que si ya lo sabe el gobernador, ya lo sabe Stephanie Olmos, ya lo sabe la auditoría, porque ahorita no hay auditor, ya lo sabe todo el mundo, y estamos en la lucha en tiempos de anticorrupción e impunidad. Pues no pase nada, ¿no? Estamos preocupados nosotros, de ocupados, por supuesto, ante este tipo de eventos, nos vamos a México a buscar espacios, precisamente, también, en medios masivos de comunicación. Vamos a la Auditoría Superior del Estado, vamos a la Secretaría de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la SEP, a demandar documentalmente con esto. No es posible, no es posible, y durarán uno, dos o tres años más, yo no lo sé. Fíjate, nos preocupa mucho, declaraciones ahora en el evento, a mí me lo informaron, yo no estuve porque no me interesa estar, que el gobernador refiere que vamos a tener el mejor rector de la historia. Acaba de pasar, 3 y 4 de noviembre, un congreso de bioética médica, y el rector presentó una conferencia sobre cultura de la legalidad y ética en la universidad. O sea, una burla, una burla total. Oye, Enrique, y luego, todo esto, que bueno, faltan muchas cosas, obviamente, por señalar, traes un documento aquí impresionante, y luego hojas de aquel lado, no terminaríamos en toda la hora. Pero todo esto, Enrique, digo, no es, es por llorar o por capricho, Enrique, o es realmente por estar ayudando al alma mater. ¿Qué podemos hacer en este sentido, Enrique? No capté, perdón, la pregunta. Me refiero a que, en este caso, es solamente gritos al aire, porque a lo mejor no obtienen ustedes algo que pidieron, o realmente es hacer un llamado a justicia para los alumnos, para los profesores que tú me decías, y para todo mundo, ¿no? Porque es el alma mater, por así decirlo. Gracias, ya me queda claro. Yo, lamentablemente, a mí ya no me dejaron regresar a la universidad. ¿Por qué? Por estos señalamientos. Te menciono otro detalle rapidísimo. 2014, entre muchas de las cosas a las que yo me opuse, en la Expo Watch de 2014, invitaron para la conferencia magistral a Omar Chaparro, cuando el TEC de Monterrey y la Universidad de Guadalajara estaban invitando al Premio Nobel de Economía. O sea, nomás veamos, nomás veamos las grandes diferencias de los enfoques. Oye, Omar Chaparro, mi respeto es para el señor. Pero... Pero en otro ámbito, ¿no? Ahí mencionamos, claro, mencionamos el ranking, la Watch está en el ranking 31 nacional. Es lo que te iba a decir, íbamos a decir eso. Sí, claro. O sea, todo esto repercute en que la Watch vaya, este... Bueno, aunque digan que no es cierto que se ha mantenido la calidad, pues a lo mejor se ha mantenido la mala calidad, ¿no? Tal vez es la que se ha mantenido. ¿En qué ranking estaba, mi querido Enrique? ¿En qué ranking estaba? Sí. Nos hemos movido históricamente en los últimos 10, 12 años, en los 30, 31, 35, 34, ahí nos hemos movido históricamente. ¿Estuvimos alguna vez en los primeros 20? No. Que tengamos información, no hemos estado en los primeros 20 por muchas razones. Sí. Y la más importante ha sido la esencia de la universidad. Cuando hablamos, la esencia académica, la esencia de investigación y la esencia de extensión, el extensionismo, en la Watch no se practica, para nada. Ahorita ve las redes sociales, se están pitorreando el rector, ahorita están en las redes sociales las actividades más trascendentales, ahorita lo pueden checar, ¿sí? Son la preparación de las posadas de la Watch y la compra de los regalos para la rifa de la Watch, ¿sí? Es lo más importante. Es ahorita lo que se está moviendo, ¿sí? Y luego están invitando a la carrera en Ciudad Juárez y están poniendo la Watch los camiones, los camiones con viáticos para que los jóvenes que quieran ir, hombres y mujeres, a participar en la carrera, se puedan ir en los camiones desde aquí. Y luego, el juguetón. Son las actividades trascendentales de la Watch en este momento. Ahí están en la página. Y que yo no les puedo mentir. Enrique, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Platícame, tú, en tu persona, en tu movimiento. Bueno, no terminé porque te decía que a mí, lamentablemente, ya no me dejaron regresar a la universidad. A mí me forzaron a pensionarme con el 90% de mi sueldo, con la mitad de mi sueldo, porque yo participaba en la evaluación. Hay muchos casos. En la evaluación, mi querido Carlos, participaba en la evaluación del desempeño. Entonces, de alguna manera tenía un ingreso adicional. Pido, me voy y me entrevisto con el director de Contra. Me dice, tú ya no perteneces a Contra. Así es, así a la brava. Voy y busco la entrevista con el rector. No me quiso atender, ni el secretario general. Pues, por supuesto. Menos da ni una entrevista, Enrique. Bueno, hay que convocarlos a la mesa. Lo invitamos, ¿eh? Aquí, mira, ahora sí que esa silla vacía, que está ahí a tu izquierda. Invitamos al rector de la UACH a que venga a debatir sobre estos puntos, ¿eh? Por supuesto. Sí, bro. Y sin ningún tipo de parcialidad, ¿eh? Aquí yo les dejo a ustedes, así como te doy libertad a ti, obviamente, ahí está el derecho de réplica al rector, ¿eh, Enrique? Sí, señor. En todo momento, si quieres, invítalo tú, ¿eh? También. Pues, para nada nos atiende. Es imposible. Pero aquí están los documentos. Y nosotros vamos a seguir en esto. No nos interesa ni conseguir ningún tipo de beneficio, para nada, absolutamente, ni me interesa regresar a la universidad, para nada. Me tienen detenido mi doctorado. En fin, digo, hay mil cosas, mil cosas, pero yo voy a seguir. Está documentado. Hay evidencia. Yo no soy de palabra. Yo no soy de grilla. Así de simple. Yo no soy de rumores. Yo no soy de chismes. Aquí está documentado. Y seguimos. Tenemos denunciado. Denunciado. Trajiste mucho, trajiste mucho material. Enrique, si me permites, en otra ocasión vamos a que destapes todo esto que comentas se están cometiendo ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, estamos puestos para otra entrevista. Y para ese reto, ¿eh? Con el rector, porque ya es como un reto para ti, porque no te recibe, Enrique. Por supuesto. A nadie del grupo de los quejosos, ¿no? A nadie nos recibe. Y lo importante es hacia la sociedad y hacia la comunidad universitaria. Claro, porque mira el ranking, ¿no? 30 y qué me dijiste. 31. 31 a nivel nacional. Pues es una vergüenza. ¿Cuántos estados tenemos en la república? Pues estamos prácticamente al último lugar. Prácticamente cada estado tiene una universidad pública. Si lo toma de esa forma. Así es. Si lo toma de esa forma. De las universidades públicas. De cierre, ¿verdad? Y incluso vienen algunas privadas, ¿eh? En el ranking, sí, señor. Ahí viene el ranking. Enrique Rascón, el bronco de la watch, vamos a decirlo de esta forma. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Enrique, y cualquier información que tengas, con mucho gusto. Yo no sé por qué el gobernador no ha actuado en consecuencia, cuando menos en una auditoría más profunda, en algo, en alguna declaración, cuando estamos en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Así es. El mismo Jorge Soto está enterado. Nos hemos reunido. Lo escuché hace unos días contigo aquí. En fin, yo aprecio este tiempo, la atención, la disposición. Había insistido mucho. Y pues estamos en contacto, mantenemos informada la comunidad. Al contrario, Enrique Rascón, muchas gracias. Gracias por todo, Juan Carlos. Vamos a corte comercial, siete con treinta y nueve. Regresamos. Noticiero Imagen Chihuahua, con Juan Carlos Guerrero. Regresamos. Cuando es temporada de estrenar, es momento de aprobar.